¡Suscríbete! El tiempo, como si fuese viento, me trajo a esos fragmentos de momentos que compartimos y sentimos. El tiempo hoy sopló contra mi cuerpo y me llevó atrás, cuando yo solo trato de caminar hacia adelante. El tiempo ocurrió. Tiene tanta fuerza que es como si un fuerte ventajón se tratara. El tiempo es tan fuerte que me llena y me sana. El tiempo con su paso se convierte en viento. No se le da y no se olvida. Porque al fin y al cabo el tiempo es como una caja que atraviesa nuestra vida y no destruye todo. El tiempo es como el viento. Pasa por nuestra vida de abandono sin aliento. Pero hoy el tiempo me permitió renacer. ¡Suscríbete al canal!